Tengan buenos días. Bueno, estamos casi al mediodía, pero es un placer estar con ustedes de nuevo. Sobre todo que ya me habían advertido que en esta sesión, en esta segunda culto iba a haber más jóvenes. Así que no puedo evitar pensar en que hace dos años vi a muchos de ustedes. Tuvimos la oportunidad de compartir, así que veo ciertas caras conocidas. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes, con también los mayores, solamente que me acuerdo de los jóvenes. Pero es un placer estar con el pueblo de Dios donde quiera que éste se reúne. Les pido por favor que me acompañen y vamos a orar al Señor para que Él bendiga su palabra. Dios bendito, qué privilegio tan grande poder usar estos labios para alabar tu nombre, para recordar quién tú eres y lo que has hecho en la vida de muchos de nosotros. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias por darnos tu palabra en la cual te das a conocer por no dejarnos en oscuridad. Gracias, Señor, por crear este día en el que tu pueblo en todo lugar se reúne para bendecirte, adorarte, tener comunión los unos con los otros. Rogamos, Señor, tu presencia y rogamos que tu espíritu haga lo que ningún predicador puede hacer, que es plantar tu palabra en lo más profundo de los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Usa lo que tú utilizas para salvar pecadores y edificar a tu pueblo, que es tu palabra, y rogamos, Señor, tu asistencia a pesar de las limitaciones del expositor. A ti y solamente a ti sea la gloria en esta mañana. Oramos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Este año a mi esposa y a mí nos tocó la oportunidad de estar en una iglesia en el interior de nuestro país, una zona montañosa. Y aunque el tiempo fue muy bueno, nos sucedió algo muy triste y es que escuchamos la historia de un pastor que habíamos conocido que empezó a vivir una doble vida. Él se paraba los domingos a predicar la palabra, pero durante la semana estaba viendo a una persona que no era su esposa. Al final de todo, aunque su otro pastor le preguntaba, porque empezaba a ver ciertos rasgos extraños, él siempre negaba, decía que no, que no estaba pasando nada. Al final terminó saliendo todo a la luz, terminó destruyéndose su ministerio, terminó perdiendo su familia, su esposa, sus hijos se volvieron al país donde eran. Y la verdad es que la situación al presente es una situación muy triste. Cuando uno mira un caso como este, uno puede decir, wow, pero qué persona más arrojada, qué locura. Pero la verdad es que cualquiera de nosotros somos capaces de algo como eso en un momento determinado. El problema fundamental no fue lo que él empezó a hacer en un momento determinado. El problema grave fue la forma en que lo manejó, ocultando su pecado, ocultando su accionar y al final todo se le revirtió y terminó destruyendo su matrimonio, destruyendo su ministerio, destruyendo su vida. Y precisamente de algo como esto es lo que quiero tratar con ustedes en esta mañana, con este texto en Proverbios, capítulo 28, versículo 13, que dice, es brevísimo, es corto, sin embargo, es ahí donde nos vamos a pasar el tiempo entero. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Es hasta fácil de recordar, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y la forma en que queremos acercarnos a este texto es a través de cuatro preguntas. Vamos a hacerle cuatro preguntas que el texto contesta de una manera muy clara. La primera pregunta es, ¿qué significa encubrir sus pecados? Porque se está hablando aquí de una persona que no tiene posibilidad de prosperar y no tiene posibilidades porque encubre sus pecados. Así que lo primero que debemos entender, ¿qué significa encubrir los pecados? Sin embargo, por el siglo en el que nos ha tocado vivir, tenemos que dedicar un poquito de tiempo a hablar acerca de lo que es el pecado. Quizás unos años atrás no era necesario pudiéramos haber empezado, pero el punto es que la palabra pecado, por decirlo de alguna manera, ha pasado de moda. Es una palabra desconocida. Donald Carson, un teólogo muy conocido en el medio evangélico, expresaba su frustración al predicar en las universidades. Y decía que uno de los problemas grandes que encontraba, y esto lo dijo en el 2011, o sea que no hace mucho tiempo, decía es que los alumnos no tenían idea de lo que era el pecado. Y él lo expresó de la siguiente manera, ellos saben muy bien cómo cometerlo, pero no entienden lo que significa. Y yo creo que a medida que los años van pasando, uno se da cuenta que cada vez menos las personas entienden qué significa la palabra pecado, si es que lo han oído alguna vez. Y esto no ocurre solamente allá afuera. Penosamente está ocurriendo aún dentro de las iglesias. Una estudiosa hizo, analizó cerca de 47 sermones que hablaban acerca de Lucas 15, donde está la parábola del hijo pródigo. Miren, es muy difícil predicar de Lucas 15 sin mencionar la palabra, el concepto, el término pecado. Sin embargo, ella dice que estudiando 47 sermones se dio cuenta cómo los predicadores empezaban a acomodar la terminología para que fuera más accesible, más aceptable por el auditorio. Y yo creo que ese es un error garrafal, porque nosotros no estamos llamados a decir lo que las personas quieren oír. Nosotros estamos llamados a decir lo que las personas necesitan oír. Son dos cosas diferentes. Y en una época como esta, tan habituado a la comodidad, a que lo más importante en la vida es que nos sintamos bien, a que nadie se moleste con el otro, a que nos respetemos unos a otros, lo cual es correcto, lo que pasa que se lleva a términos ridículos. Es como que empiezan a cambiarse los términos. Y dice ella, tú sabes lo que es predicar de Lucas 15 y lo que se decía era, se hablaba de error, de equivocación, de debilidad y hasta de enfermedad. En ese sentido, usted oye que ya la gente no comete adulterio, sino que tiene una aventura. Ya los ejecutivos no roban. Ellos cometen un fraude o un desliz o tuvieron un comportamiento indecoroso. Es como suavizando la realidad de algo que es serio. ¿Qué dice la Biblia que es el pecado? No, no es una definición grandilocuente y complicada de entender. Puede ser complicada de aceptar para algunos, pero de entender no. La Biblia dice de varias maneras lo que es. Dice en primer lugar que es infracción de la ley, infracción de la ley de Dios. Es decir, Dios en su palabra dice que está bien y que está mal. Lo que está bien y lo que está mal no es determinado por la mayoría. No porque la mayoría dice que está bien y Dios es mayoría. Dios es que hizo todo lo que nuestros ojos pueden ver y Él es el gran legislador. Si lo quitamos del medio, ¿saben qué ocurre? Algo que no queremos aceptar. Si nosotros quitamos del medio a Dios, no hay bondad ni maldad. Todo depende de cada cual como lo mire. ¿Y por qué vamos a decir que algo está mal o que algo está bien? ¿Quién lo determina? Tiene que haber un legislador. Ese legislador es Dios. No la mayoría que hoy es algo malo y dentro de cinco años ya no es malo, ya es bueno. Pero también se dice que el pecado es quebrantar la voluntad expresa de Dios en su palabra. Es saber hacerlo bueno y no hacerlo. Es errar al blanco. Es toda acción, reacción o actitud que no agrada a Dios. Dicho de otra manera, el pecado es un completo desconocimiento de Dios y de lo que Él desea. El pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Esa es la manera más fácil de definirlo. Ahora una pregunta, si no conocemos su palabra y si no conocemos su voluntad, ¿cómo podemos saber si está bien o mal lo que estamos haciendo? Así que es indispensable conocer la palabra de Dios. Pero el pecado no es solamente un fallo, no solamente es un error de nuestra parte. No. El pecado es algo que se comete contra otra persona. Es algo que se comete contra Dios. Es una traición contra Él. Es rebelión a su autoridad. Parte del problema de nuestros días es que vivimos en una generación que es alérgica a la autoridad. Si tú dices o le preguntas a la mayoría de la gente, tú estás de acuerdo con la anarquía, difícilmente te van a decir que sí. Pero, sin embargo, la gran mayoría tiene resistencia a la autoridad. Es que no me gusta que me impongan. Es que sin autoridad no hay orden. Tú has pensado, ¿por qué razón los semáforos en rojo uno se para y en verde uno sigue? No sé la explicación. A alguien se le ocurrió. Pero la verdad es que tú no puedes manejar ni en esta ciudad ni en ninguna otra. A mí no me gusta que sea rojo. ¿Por qué no? Yo me voy a parar cuando lo pongan azul. ¿Sabes lo que va a ocurrir, verdad? Tiene que haber orden. Tiene que haber autoridad. Dios es la autoridad sobre todo el universo. Y qué bueno que Él se dio a conocer en su palabra para que nosotros lo conozcamos y sepamos que está bien y que está mal. Así que habiendo hablado para que entendamos qué es lo que es pecado, el problema del versículo no es el pecado. El problema del versículo es lo que se hace con ese pecado. No dice, el que peca no prosperará. No es eso que dice. Aunque eso también tiene mucho de verdad. Pero no es eso que dice. Dice, el que encubre su pecado no prosperará. Así que tenemos que preguntarnos qué es encubrir. La palabra que ahí se utiliza en el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento significa guardar, significa cubrir. Es pretender ocultar aquellos pecados que sabemos conscientemente que hemos cometido o que estamos cometiendo. Se refiere a aquellos pecados secretos que no queremos que nadie conozca. Y pueden ser cometidos en múltiples áreas. Pueden ser pecados sexuales como fornicación, adulterio, pornografía. Pueden ser pecados financieros, robo, engaño, evasión de impuestos, declaraciones falsas. Pueden ser pecados estudiantiles, copiarse en los exámenes o hacer fraude. Pueden ser pecados también relacionales, albergar odio, envidia, resentimiento contra una persona. O aún pecados sumamente internos como la ingratitud, la falta de contentamiento, la ansiedad y uno muy común y que casi nadie quiere reconocer, el temor a los hombres. ¿Sabes lo que significa temor a los hombres? Que tú tienes una posición, tú crees algo, tú quieres algo, pero en presencia de otros que tú sabes que piensan totalmente diferentes, tú prefieres dar a entender que tú estás con ellos. El temor a los hombres es lo que le sucede a los jóvenes cuando son bien formados en su hogar y están con el grupo de amigos y a dos o tres se le ocurre algo que el joven sabe que no es correcto, pero no se atreve a expresar y a decir no, yo eso no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque los otros se van a burlar de él. Eso es lo que se llama temor a los hombres. Yo no quiero desentonar, yo no quiero que me saquen el cuerpo, yo no quiero que me aíslen. Así que yo prefiero actuar en contra de lo que yo creo con tal de cuadrar y de ser aceptado. Eso es un pecado interno porque produce un pecado interno que produce acciones externas. Ahora, déjenme decirles lo siguiente. Si alguien aquí está pensando que yo estoy hablando de los no creyentes, entonces no, 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 no está entendiendo. La diferencia que hay entre creyentes y no creyentes no es que el no creyente peca y el creyente no. No, la Biblia dice claramente todos pecamos, todos somos pecadores, todos creyentes y no creyentes. La diferencia está en qué hacemos con el pecado luego que se comete. La inclinación natural de todos, creyentes y no creyentes, en mayor o en menor grado es ocultarlo, sobre todo cuando es de esos pecados que calificamos como graves, hacemos como una escala. Y nosotros tenemos en las escrituras un ejemplo muy claro de lo que significa ocultar el pecado. Nos referimos a Rey David. De David se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, ser un hombre que amaba a Dios. Sin embargo, él cometió un pecado escandaloso. No hay otra forma de calificarlo, un pecado escandaloso. Él estaba en su palacio y mirando así hacia el pueblo, logró ver a una mujer desnuda bañándose y en lugar de quitar la vista e irse de ahí, él dio cabida, no solamente a su vista, sino a sus pasiones. Al punto que preguntó quién era, la mandó a buscar. Recuérdense que en esa época las monarquías, los reyes tenían mucha autoridad. Mandó a buscarla, se acostó con ella y ella quedó embarazada. Cuando le manda a buscar a su esposo, para que su esposo venga con una excusa cualquiera, vaya a su casa, esté con su esposa, de manera que cuando el esposo retorne al frente de batalla y luego se entere que su esposa está embarazada, naturalmente va a pensar que es de él. El plan le falló porque en ese momento ese hombre era más íntegro que él. Y ese hombre dijo, ¿cómo es posible que mis compañeros estén peleando en el frente de batalla y yo esté tranquilo en mi casa? Yo no voy a bajar a mi casa, yo voy a estar aquí hasta que el rey quiera y luego que me mande para el frente de batalla. Se le dañó el plan. Ella sale embarazada, él manda al esposo para el frente de batalla con una carta para su capitán que le dice que lo pusieran en el sitio más cerca del enemigo y lo matan. Eso no fue una muerte de guerra, eso fue un asesinato de David. Él no lo mató con su mano, pero él lo mandó a matar. David, un hombre que usted lee salmos de él y usted dice, wow, a esas alturas de comunión con Dios yo quisiera llegar. Lo que nos dice que todos somos capaces de pecar de una manera flagrante y grave en un momento determinado. Ahora, uno se pregunta, no solamente cómo es posible que David haya hecho algo como eso, sino se pregunta qué lleva a un hombre como David y a nosotros mismos a encubrir su pecado porque se quedó callado. Y la respuesta lógica es nuestro orgullo. El orgullo es lo que nos lleva a querer mostrar una imagen externa de nosotros que no corresponde con la realidad. Es lo que nos lleva a hacer creer a los demás que somos lo que realmente no somos. Un autor llamado Erwin Lutzer dice, la vergüenza hace que manipulemos las consecuencias del pecado. Por naturaleza pagaremos cualquier precio a fin de aparentar que somos buenos. Esto me recuerda, esta expresión me recuerda a cómo con frecuencia en nuestra iglesia, cuando hay bautismos y se bautizan jóvenes que han crecido en la iglesia, con mucha frecuencia uno los oye testificando y diciendo, todo el mundo pensaba que yo era un niño bueno. Todo el mundo pensaba que yo era una niña buena. Y entonces ellos empiezan a decir, pero nadie sabía la maldad de mi corazón, nadie sabía lo que me movía, yo hacía eso para que me vieran, sin embargo yo era capaz de esto, de esto, de esto. Y uno se queda como, ups. Porque hay esa tendencia natural, naturalmente pecaminosa, a mostrar lo que no somos y a ocultar nuestros pecados. Es el orgullo que ve el reconocimiento de nuestros pecados y faltas como una deshonra. Cuando la realidad es que la deshonra no es mostrarlos, la deshonra es la comisión del pecado, no su reconocimiento. Cuando encubrimos nuestros pecados, mostramos que estamos más interesados por nuestra reputación que por nuestra relación con Dios. Que estamos más interesados por lo que los demás piensen de nosotros que por nuestra salud espiritual. Es como a veces decimos, muchos de nosotros tenemos un excelente departamento de publicidad. Porque nosotros mostramos lo que nosotros queremos que los demás piensen. Los demás posiblemente no se imaginan con lo que luchamos, con lo que pensamos o aún con lo que somos capaces de hacer. Pero cuando ocultamos nuestros pecados, alejamos la posibilidad de apartarnos de ellos. Los fortalecemos y causamos que se profundicen y se fortalezcan más. La lujuria oculta, por ejemplo. Tiene problemas con la lujuria, pero nadie lo sabe. Y todo el mundo piensa que no, tranquilo, yo no tengo problemas con eso. Cuando no se trabaja, eso puede llevarnos a la adicción a la pornografía y a la fornicación. O una ira contra alguien o algo se puede convertir en amargura, luego en odio. Y nosotros conocemos por la prensa casos que terminan en homicidio. ¿Cómo empezó todo? No fue de un momento a otro. Yo no me levanté un día y digo, fulano me cae mal, lo voy a matar. No. Muchas veces es esa ira que va creciendo y no se lo decimos a nadie. No hay ningún tipo de confesión ni de arrepentimiento por ese sentimiento y va cogiendo cuerpo hasta que finalmente el desenlace es terrible. Así que ocultar nuestros pecados generalmente nos conduce a vivir dobles vidas. Y eso de verdad debe ser terrible. Debe ser terrible. vivir dos vidas. Eso es como las personas que uno ha tenido la oportunidad de conocer, sean jóvenes o no sean jóvenes, que tienen dos y tres novias al mismo tiempo. Y en el mundo eso se ve como, wow, pero qué nítido. O sea, como en el mundo se ve como, wow, pero tú te imaginas. Sí, yo me imagino el lío que debe ser. O sea, yo me imagino el de estilo de vida. O sea, no me digas tú que eso es un estilo de vida tranquilo y de paz. Porque es tejiendo mentira sobre mentira, mentira sobre mentira, engañando sobre engañando, engañando aquí, engañando allá, hasta que tarde o temprano se dan cuenta. Y entonces todo se derrumba. Es por eso que el texto no solamente nos dice que el que encubre sus pecados, nos habla del que encubre sus pecados, sino también que nos dice cuál es el resultado de encubrir sus pecados. Y esa es la segunda pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de encubrir los pecados? El que encubre sus pecados no prosperará. La palabra prosperar significa empujar hacia adelante. Expresa la idea de una empresa de éxito. A veces se usa de una manera que significa triunfo. En otras palabras, el que encubre sus pecados no tiene forma de que le vaya bien, no tendrá éxito, no triunfará, no logrará lo que desea. Eso es lo que está diciendo el texto. Y es totalmente lógico por muchísimas razones. Permítame mencionar al menos tres razones lógicas de por qué a alguien que encubre sus pecados no le pueden salir las cosas como quiere. En primer lugar, porque no es posible prosperar cuando vivimos en contra del que creó las reglas de juego. Dios es que determina, como dije, qué está bien y qué está mal. Pensemos en el matrimonio. Ustedes saben la cantidad de gente que se casa soñando con ser felices. Yo tengo que conocerlos para hacer una pregunta que yo sé cuál es la respuesta que usted me va a dar. Usted conoce que todos los matrimonios que usted conoce, usted sabe que son felices. Claro que no. Es más, posiblemente la mayoría no lo sea. Pero ¿y por qué? Si nos casamos deseando. Porque para lograr ciertas metas se necesita más que el deseo, se necesita hacer las cosas a la manera que Dios ha establecido. O sea, el hombre quiere seguir viviendo como soltero. Se casa, pero él quiere seguir teniendo sus días libres para irse con los amigos. Él se casa, pero él quiere también tener la posibilidad de que si ve a una muchachona por ahí que le gusta, le picó un ojo, le picó el otro y ya se armó. ¿Y eso es lo más natural? Está bien, está bien. Pero cuando se te arma el problema, entonces tú dices, pero ¿y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque un matrimonio no funciona bien así. No funciona bien así. Uno lee acerca de Salvador Dalí y de su esposa. ¿Era Dalí? Uy, lo estoy ligando. No me acuerdo ahora, pero yo sé que había una pareja del pasado muy conocida, que ellos vivían libremente. Ellos acordaron que iban a vivir. Exacto, esos mismos. Me acordé de él, no me acordé de ella. Cualquiera que lee la historia piensa que fueron felices así. Es que no hay forma de ser felices viviendo a lo Frank Sinatra. A mi manera. No hay forma. No hay forma. Eso para una canción clásica, bueno, ni siquiera voy a decir que está bien porque es una canción blasfema, porque es una canción que se jacta de que yo viví como yo quise y me fue bien. Eso no es verdad. Nos han engañado haciéndonos creer que la felicidad está en poder hacer todo lo que queremos. Mentira. La felicidad está en poder hacer todo lo que debemos. Cuando tú logras hacer todo lo que tú debes, te va a ir bien, porque estás comportándote conforme al manual del fabricante. No, pastor, porque yo conozco casos de gente malísima y usted lo ve que le va súper bien, temporalmente, temporalmente. Y eso no es nuevo. Eso le pasó al salmista en el salmo 73. El salmista dice, yo me he guardado, yo he sido puro, yo he sido íntegro y sin embargo veo a los malos que pecan flagrantemente contra todo el mundo y les va bien. Y el salmista dice, por poco se deslizaron mis pies. ¿Saben lo que significa? El salmista está diciendo, llegó un momento que yo me pregunté, ven acá, y vale la pena. Vale la pena realmente. Yo estoy viendo que ellos viven como les da la gana. Usted oye a los artistas de ahora, porque por lo menos antes la gente ocultaba más sus pecados. Ahora no, ahora se jactan de ellos. Y ese caso, este versículo no lo trata. Eso debe ser peor todavía. Pero se jactan de ellos. Usted lo ve hablando y jactándose y las cosas han llegado a un punto de verdad que yo no sé hacia dónde que vamos. Usted ve un artículo de la BBC de Londres hablando de el poliamor. Y entonces te habla de un relato de un hombre que viven con dos mujeres y todos son felices. Ellos ahí se han puesto de acuerdo. Es una felicidad total. Eso es amor para aquí, amor para allá. Eso va súper bien. Crea eso. Crea eso. Espere que eso no es más cuestión de tiempo para que explote. No hay forma de que funcione. No hay forma de que funcione. Tú puedes tomar un serrucho para clavar un clavo en la pared con el mango y posiblemente lo vas a lograr al final. Pero el serrucho va a quedar destruido. ¿Por qué? Porque no fue diseñado para eso. Nosotros no fuimos diseñados para ese tipo de vida desordenada. Dios nos diseñó para disfrutar un hombre con una mujer y deleitarnos hasta que la muerte nos separe. Ese es el plan de Dios. Nos salimos de ahí. No funciona. Así que no es posible prosperar cuando vivimos en contra del que creó las reglas del juego. Pero en segundo lugar, en segundo lugar, es imposible prosperar encubriendo nuestros pecados porque lo encubrimos de los hombres. Pero de quien realmente importa es de Dios y de Dios no hay forma de encubrirlo. ¿Qué ridículo es eso? Aún nosotros, los creyentes, y no lo digo porque me lo contaron, lo digo aún por mí con vergüenza, que uno a veces se atrapa a uno mismo haciendo algo o mirando algo medio disimuladamente que no debe. Y después al final uno dice, pero ven acá, no me está viendo nadie, pero Dios me está viendo. Y entonces, y al final lo que importa es la opinión de Dios, no es la opinión de los hombres, porque los hombres no me van a juzgar a mí. Dios sí. Es como, es como hasta ridículo. Dios es el juez. Es delante de Dios que yo estoy. Y Él conoce hasta mis más íntimos pensamientos. Salmo 139, versículo 2 y 4. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Ustedes están oyendo eso. Yo voy a hablar y ya el Señor sabe lo que yo voy a decir. No, Él no me pone a decir lo que Él quiere. No. Él sabe lo que yo voy a decir. ¿Cuántos de aquí quisieran tener una pantalla encima de sus cabezas donde todo el mundo vea todo lo que a ustedes le pasa por la cabeza? Yo no espero ver ninguna mano levantada, a menos que sea la de un niño que no sabe lo que está diciendo. Yo no espero ver ninguna mano. Porque si usted como yo, y yo sospecho que somos muy parecidos, a mí me pasan a veces por la cabeza cosas, pensamientos y hasta deseos que a mí me da vergüenza y nadie me está viendo. Me da vergüenza conmigo mismo. Yo digo, yo no quisiera que eso pasara por una pantalla de televisión. Bajara la cabeza para que nadie viera. Dios lo sabe todo. Dios conoce tus más íntimos pensamientos. Hebreos 4.13 dice, no hay cosa creada o oculta a su vista. No la hay. Sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces es ridículo que nosotros estemos ocultando de los hombres como si la opinión de los hombres fuera lo más importante. La opinión más importante es la de Dios y de Él no podemos ocultar absolutamente nada. Pero por otro lado, tampoco es posible prosperar con pecados ocultos porque una conciencia agobiada por la culpa no nos permite disfrutar de las cosas buenas que Dios nos da. Cuando nosotros vamos a la historia, nosotros vemos lo que sucedió con David. Sin embargo, ¿cómo nosotros sabemos qué estaba pensando o sintiendo David? Wow. Gracias al Señor que Él dejó el Salmo 32 y el Salmo 51, que son llamados Salmos penitenciales. Y allí se nos dice lo que pasó David mientras cayó. Él cometió el pecado y él lo cayó. Seis, siete, ocho meses callado pensando que nadie lo sabía. Dios lo sabía obviamente. Y los hombres que él mandó a que pusieran aurías. Pero unos pocos. Estaba ahí callado. Un secreto de estado. Miren cómo se sentía David. Salmo 32, versículo 3 y 4. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Ustedes han visto ese tipo de situaciones problemáticas que a uno lo cargan, que afectan a uno no solamente emocional, sino también hasta físicamente. Es una pregunta retórica porque sí que ustedes conocen casos. Alguien se le muere a alguien muy querido y se entristece tanto que se enferma. Bueno, David prácticamente se sentía como si estuviera enfermo porque él sabía, él estaba muy claro, él sabía lo que había hecho y él sabía que no había forma de justificarlo. Él sabía que era un pecado grave delante de Dios, pero lo tenía callado. Miren cómo se expresa en el Salmo 51, versículos 8 y 12. Dice, hazme oír gozo y alegría, que hace tiempo que no la oigo, dice él. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Esa era la petición, Señor, ten misericordia. Es imposible prosperar encubriendo nuestros pecados porque, como dije hace un rato, cuando hacemos eso, nos alejamos de la posibilidad de que sean perdonados o de que sean tratados con misericordia. Y eso es lo mejor que puede suceder. Que sean perdonados y que sean tratados con misericordia. Ahora, cuando es Dios que los cubre, significa que los borra, que ya no los toma en cuenta. Pensemos por un momento, especulando, porque no sabemos, pero creo que hay razones lógicas. Pensemos cómo hubiera sido la vida de David si su plan hubiese funcionado. Urias vino, se fue a su casa, durmió con su esposa y se fue al frente de batalla. Ella dio a luz y Urias estaba feliz pensando que tenía un hijo. ¿Ustedes creen que David hubiera estado tranquilo? Pero no solamente la intranquilidad de saber que es ser una mentira, viviendo una mentira, sino aún la intranquilidad de que un día Bezabé no pudiera más con su culpa y se lo confesara a su esposo y se armara tremendo problema. Eso no es vida. Eso no es vida. Y todo aquel que me está escuchando y vive vida doble o tiene pecados ocultos, prácticas ocultas, sabe que no es vida. Y si alguien me escucha y dice, es que eso a mí no me crea ningún problema, entonces definitivamente es obvio que eso es señal de muerte espiritual. Ahí no hay vida. Parte de la diferencia entre un creyente y un no creyente, repito, no es que uno peca y el otro no. No, es que uno peca y es como cambiarse de camisa. Cuando el creyente peca, el Espíritu Santo le recuerda y le hace sentir mal. Trae una tristeza que es según Dios la que luego produce arrepentimiento. Por eso dice Lutzer, la culpa trae depresión incluso en aquellos momentos cuando nuestras circunstancias son placenteras. Trae depresión. Así que, en tercer lugar, la siguiente pregunta lógica. ¿Cuál es entonces la manera correcta de tratar con nuestros pecados? Bueno, el texto nos dice dos. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay dos cosas que tenemos que hacer con nuestros pecados para seguir adelante y tener la posibilidad de que nos vaya bien. Confesarlos y apartarnos. Veamos en primer lugar lo que significa confesarlos. Pero déjenme decir o enfatizar a lo que ya he mencionado. Cuando nosotros vemos un hombre como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, caer en un pecado tan grave como ese, eso debe ser una enseñanza para todos nosotros que todos aquí somos capaces de cualquier cosa. El hecho de que todos nosotros no hagamos todo lo que somos capaces de hacer no significa que no somos capaces. De hecho, mientras más seguro estamos de que no haremos algo, más propensos estamos a hacerlo. Déjenme darles un ejemplo práctico. Hace unos años, en un cumpleaños, había el hermano de sangre de un hermano de nuestra iglesia y estábamos conversando ahí y en ese momento empezamos a hablar de lo difícil que está la calle, con las mujeres mal vestidas y tú tienes que estar quitando la vista para acá, para allá. Y a eso se añade que en esta época ya las mujeres son las que le lanzan a los hombres cuando yo era pequeñito y de eso hace mucho tiempo. Si uno quería algo, uno tenía que hacer su diligencia. ¿Y si tú no hacías tu diligencia? No diligencia, no nada. Ahora no, ahora tú no tienes que hacer diligencia. Ahora tú estás ahí, cualquier muchacha viene y ella es la que hace su diligencia contigo. En ese sentido, tengo que decir que yo llevo colgado del alma a los varones. Porque en la misericordia del Señor, yo me casé a los 24 años. Y en la misericordia del Señor, el Señor me permitió casarme puro. Yo no sé mucho cómo, pero me lo permitió. Pero ya ustedes saben, yo tenía que hacer la diligencia. Yo digo, yo no sé si hubiera vivido en esta época porque una cosa es que yo no voy a evocar, pero ajá. ¿Y vienen donde mí? Lloro mucho por los jóvenes varones. Pero eso es otro asunto. El punto es que todos somos capaces y en esa ocasión estamos hablando de lo difícil que estaba la calle y esta persona que yo la estaba conociendo esa noche dice ¡Ay, pues yo no tengo ese problema! Y yo me quedo mirándolo porque es un hombre. Digo, ¿qué pasa? No siente, no corre sangre por esa vena. Y entonces me quedo mirando y dice ¡No, yo en la mañana yo le oro al Señor y ya yo me paso el día que no hay problemas! Y yo le dije, bueno mi hermano, yo te felicito. Tú eres mejor que yo, sin lugar a dudas. Espero que el Señor te siga bendiciendo de esa manera. Y cambié la conversación. No había pasado un año cuando me enteré que le fue infiel a su esposa. ¿Lógico? Lógico, si tú crees que tú no tienes problema con eso ¿Qué va a suceder? Que tú no te cuidas. Y si tú no te cuidas, tú caes. Tú caes. A veces yo le digo a los jóvenes, le digo a los jóvenes ¿Ustedes saben cuál es la principal causa de que jóvenes serios, cuando digo jóvenes serios jóvenes que están buscando hacer la voluntad de Dios caigan en fornicación? La mayoría inmediatamente piensa la lujuria. Y yo digo, no, no es la lujuria, es la simpleza. ¿Cómo así? Bueno, porque si tú eres un joven serio tú no vas a llamar a tu novia ¿Hay gente en tu casa? No. Ay, pues voy para allá. No. Eso es premeditado. El problema es que la simpleza te lleva a darte el lujo de estar solo con tu novia en una casa donde no hay nadie. Y tú piensas que no va a pasar nada. Y puede ser que no pase nada. Pero de verdad, si no pasa nada tengo que decir de corazón que tú eres mejor que yo. Porque yo no me garantizo en una condición como esa. El pastor, el viejo este. No me garantizo. O sea, lo que quiero decir es no podemos ser simples. Entonces usted ve que vienen usted no se imagina la cantidad de veces que vienen donde mí ay pastor, sucedió esto, metimos la pata no sé si aquí se usa esa frase eso es aquí bueno, metimos la pata y yo les digo ajá, ok ¿qué pasó? No, que entonces estábamos en su casa y no había nadie en su casa no, y yo no te he dicho que traten de no estar en su casa sí, pero que yo no pensaba que era tan así ese era el problema que uno le dice las cosas y ustedes siempre piensan que uno está exagerando y cuando uno se los dice ven a uno como el pastor si es mal pensado si el mal pensado soy yo pero al final lo que cae son ellos porque no hacen caso porque yo era mal pensado no no tenemos que tener cuidado mucho cuidado con pensar no, yo nunca voy a hacer eso porque tengo miedo al que dice eso así que una vez más repito lo que hace la diferencia no es que uno peque y el otro no lo que hace la diferencia entre un creyente y un no creyente es cómo se maneja ese pecado y lo primero que hay que hacer es confesarlos dice más el que los confiesa la palabra confesar en su raíz significa decir lo mismo que Dios dice en otras palabras es ver nuestro pecado como Dios lo ve y por lo tanto afirmar que hemos hecho mal dice salmo 32 5 te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado fíjense casi un año callado hasta que finalmente él confiesa y cuando confiesa ¿qué sucede? se siente liberado el Señor lo perdona pero tiene que confesar el apóstol Juan es sumamente claro y específico en su primera epístola él dice en primera de Juan 1 8 a 10 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros recuerden él no está escribiendo a inconversos él está escribiendo a creyentes si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros ninguno de nosotros por cristiano que sea puede decir no ya yo llegué a un punto en que ya yo no peco bueno si eso es así lo estás haciendo ahora estás pecando de mentira todos pecamos no hay forma pero la gloriosa verdad es que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarlos todos que no hay ningún pecado que Cristo no pueda limpiar y esa es la gran esperanza que nosotros tenemos mientras luchamos para no pecar cuando caemos la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado ya él pagó en la cruz la condenación que nos hubiera correspondido a nosotros ahora lidiar con ese sentido de culpa de un pecado no confesado eso no se esclaviza eso no se esclaviza leí la historia de dos hermanos que la mamá le dijo que trajeran vinagre de su del colmado del como le dicen aquí del mercado de donde se compra el vinagre como quiera que se llame y entonces por descuidado él tomó el frasco y el frasco se le cayó y se le rompió se derramó y él le pregunta a su hermano ¿qué hago ahora? ¿qué hago? y el hermano le dice compra otro y no le diga nada a mamá que yo tampoco se lo voy a decir entonces él le pareció bien la idea y compró otro frasco así que él se lo entregó a su mamá como que nada había pasado de ahí en adelante en muchas ocasiones en que el hermano que no se le había derramado el frasco tenía alguna responsabilidad que hacer le pedía al otro limpia la habitación por favor no por eso a ti que te toca sí pero yo quiero que lo hagas tú y porque vinagre vinagre entonces decía no espérate entonces él lo hacía duró dos años así esclavizado esclavizado por el hermano el hermano lo lograba todo el hermano tenía que decirle vinagre vinagre hasta que un día ya alcanzado dijo no 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 yo lo voy a decir y lo confesó ya que sea lo que sea pero yo lo voy a confesar y cuando lo confesó entonces se enteró que la mamá sabía la verdad desde el principio porque cuando le llegó la cuenta la mamá preguntó y por qué dos vinagres en lugar de uno y le dijeron ah no fue que al muchacho se le cayó ah ok pero ella decidió como él no confesó ella decidió no decirle nada y él vivió esclavizado del hermano dos años por no decir la verdad eso es lo mismo que ocurre con el pecado y el diablo tú estás oculto cada vez que pecado 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 mientras que dice mira tú puedes decir lo que tú quieras si es verdad yo pequé pero ya yo le pedí perdón al señor ya yo se lo confesé y ya él me perdonó tú haces lo que tú quieras pero ya soy perdonado eso es lo que hace la diferencia Erwin Lutzer en su libro después de la caída cuenta la historia de un hombre cristiano a quien su consejero le dijo que debía pedir perdón a sus hijos por su mal carácter en sus años de crianza este tipo de hombre que no muestra amor a los hijos no es expresivo que los maltrata que abusa de su autoridad que no es intencional en crear una buena relación con ellos a mí me sorprende cuando yo veo padres por ahí quejándose de que no tienen una buena relación con sus hijos como si dependiera de los hijos normalmente siempre hay excepciones pero normalmente cuando no hay una buena relación hijos y padres normalmente ha habido un problema con los padres que no han sido intencionales en ganar ese corazón claro que hay hijos rebeldes que son bien criados y su corazón quiere imponerse y hacer su voluntad por encima de todo y eso crea problemas pero Lutzer dice que cuando este hombre se le dijo pídele perdón a tus hijos su orgullo no se lo permitía no como yo voy a pedirle perdón a mis hijos hasta que finalmente decidió hacerlo y cuenta Lutzer que cuando lo hizo todos incluyendo el mayor que era el más rebelde lo perdonó y se abrazó a él llorando y hubo una reconciliación de ahí en adelante ¿por qué? porque la manera de manejar el pecado es confesándolo vamos a salir de esto vamos a resolverlo bien por eso dice Lutzer el pecado siempre divide la gracia siempre une ¿cómo uno se puede deleitar en su comunión con Dios mientras tiene pecados ocultos que no han sido confesados? no en lugar de ocultar nuestros pecados nos conviene que salgan a la luz yo sé que este es el tipo de declaración que la gente oye y dice pero este hombre se está volviendo loco pero ¿saben qué pasa? que la Biblia es contracultural las enseñanzas de la palabra de Dios casi en todos los sentidos son totalmente contrarias a la cultura la cultura te dice no como tú vas a confesar eso déjalo callado déjalo así que nadie lo va a saber y oigan lo que yo estoy diciendo en lugar de ocultar nuestros pecados nos conviene a ti y a mí nos conviene que salgan a la luz porque es la forma de resolverlos y de cerrar esos expedientes los expedientes porque mientras esos expedientes están abiertos nos causan sufrimiento rompen nuestra relación con Dios y somos cristianos y si no lo somos nos alejan de venir a Él el salmista era tan consciente de esto que yo acabo de decir que oigan lo que dice en el salmo 139 23 y 24 dice escudriñame oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno ¿saben lo que el salmista está diciendo en palabras más sencillas? Señor analízame y si yo estoy pecando contra ti y no me estoy dando cuenta házmelo saber ¿para qué? para yo cambiar porque tú y yo podemos pecar por ignorancia ¿a quién de nosotros no se nos ha llamado la atención en un momento determinado de algo que nosotros ni nos estábamos dando cuenta que estábamos haciendo? un ejemplito sencillo los hijos vienen cada uno con una personalidad y no es raro que los padres se sientan más identificados con uno que con otro porque son muy similares y hasta ahí no hay problema el problema es cuando usted permite que esa identificación se manifieste en un trato diferente entonces resulta que a veces en un hogar hay padres que es obvio para los hermanos que hay un preferido y el padre ni cuenta se da o la madre a veces no se da tiene que venir alguien de afuera o tiene que ser uno de los otros un cónyuge el padre o el madre que le diga mi amor tú no te estás dando cuenta pero tú eres demasiado inclinado hacia fulano hacia fulana y eso está pecando porque no está siendo imparcial por decir algo tan sencillo que necesitamos que otro nos ayude a verlo el salmista quería que Dios le revelara aún aquellos pecados de los que no era consciente ahora reconocer y confesar los pecados eso no es una fórmula mágica no decir si es verdad yo pequé de tal y tal manera no porque nosotros tenemos en las escrituras registro de hombres que dijeron he pecado y sin embargo no fue un arrepentimiento verdadero faraón dijo he pecado y al otro día volvió a hacer lo mismo esaú dijo he pecado y luego andaba procurando obtener la primogenitura que había vendido el profeta balaán dijo he pecado y aún así seguía persiguiendo el premio de la maldad buscando dinero y judas iscariote también dijo he pecado pero en lugar de ir a cristo buscando perdón él se ahorcó saben lo que significa eso que en judas no hubo arrepentimiento sino remordimiento y tú y yo no tenemos porque tener remordimiento cuando tenemos la opción del arrepentimiento nos arrepentimos y dios en su misericordia nos perdona pero la confesión no es lo único que debe hacerse dice el que confiesa sus pecados y los abandona y se aparta de ellos esa es la mayor evidencia de arrepentimiento hay personas que dicen si, si, si yo me arrepiento yo me arrepiento pero siguen exactamente en lo mismo el arrepentimiento no es solo de boca el arrepentimiento genuino transforma la conducta ahora para ser equilibrados el hecho de que en un momento determinado uno se arrepiente de algo eso no significa que desde entonces se elimina totalmente la posibilidad de volver a cometer un pecado específico no no uno puede volver a caer en algún momento ahora el otro lado de la moneda es este nadie absolutamente nadie puede clamar que está arrepentido y al mismo tiempo continuar en la práctica del pecado posiblemente todos nosotros conozcamos personas que dicen que ellos son creyentes que lo que pasa que ahora están descarriados no, no, no eso no existe ni tampoco existe de que yo era creyente no uno nunca fue creyente porque el que es creyente la mayor evidencia de que lo es es que permanece hasta que muere o hasta que Cristo venga ¿cómo yo voy a creer en alguien que me dice no, yo soy creyente yo duré y a veces te sacan un currículum yo hasta evangelizaba y yo predicaba y la gente le gustaba mucho mis sermones está bien todo eso está muy bien pero como tú estás viviendo ahora lo que me dices que tú no eres a mí no me importa tu pasado tu presente me dice que tú nunca conociste al Señor porque la Biblia dice que el que lo conoce es marcado de por vida para siempre así que nadie puede decir que yo yo soy creyente lo que pasa que yo estoy ahora en desobediencia no tú estás manifestando que no que no la has conocido así que voy a mi cuarta y última pregunta aquí batallando contra el tiempo contra el reloj ¿cuál es el resultado entonces de tratar correctamente con nuestros pecados? el que los encubre no prospera ¿y qué pasa con el que los confiesa y se aparta? oh alcanzará misericordia la palabra misericordia es compasión sentir lástima y ese es uno de los atributos de Dios cuando hablamos de los atributos de Dios hablamos de características de su esencia características de su naturaleza y es impresionante un escena en el antiguo testamento en el monte Sinaí donde a Moisés se le entregaron las tablas dice que en un momento Moisés hizo una petición a Dios bastante atrevida Señor muéstrame tu gloria y el Señor le dice está bien yo te voy a poner en la hendidura de la peña y cuando yo pase voy a proclamar mi nombre y cuando Dios pasa dice el texto entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor el Señor Dios compasivo y clemente lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad el que guarda misericordia a millares el que perdona la iniquidad la transgresión y el pecado wow que Dios ah no pero entonces yo me voy a acoger a la misericordia de Dios y voy a hacer lo que yo quiera dice y que no tendrá por inocente al culpable su misericordia nunca está en contra de su justicia su misericordia nunca está en contra de su justicia es la misericordia de Dios quien lo lleva a no tratarnos como merecemos usted recuerda lo que dice el profeta Jeremías en lamentaciones por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos nuevas son cada mañana cada vez que todos los que estamos aquí yo no tengo que conocer a ninguno todos los que estamos aquí cada mañana que ustedes se despiertan y abren sus ojos y ven que están vivos saben porque ustedes abren sus ojos vivos por la misericordia del Señor que hace salir su sol sobre buenos y malos sobre justos e injustos es la misericordia del Señor la que no nos paga lo que nosotros merecemos y es impresionante la misericordia del Señor para todos aquellos que reconocen sus pecados y se humillan de verdad hay textos en el Antiguo Testamento en Jeremías luego de hablar tanto en contra de Efraín que era Israel en un momento se manifiesta Israel arrepintiéndose y yo no encuentro una forma más tierna de expresarlo que como lo expresa el profeta dice porque después que me aparté me arrepentí y después que comprendí me di golpes en el muslo me avergoncé y también me humillé porque llevaba el oprobio de mi juventud está hablando del arrepentimiento de Efraín me arrepiento en polvo y ceniza que mal lo he hecho Señor perdóname y dice Dios no es Efraín mi hijo amado no es un niño encantador de verdad yo leo eso y yo solamente pienso en los padres que tienen esos muchachitos que son terribles y solamente los padres creen que los niños son un angelito que a veces usted oye a los padres hablando de sus hijos y uno se queda callado porque uno no lo va a interrumpir ni va a verdad no le están preguntando pero uno se pregunta y es de fulanito que está hablando ay sí porque mi niño tan tranquilito y él es tan obediente y es obediente suele que le habla y no hace caso a nadie bueno cuando yo oigo a Dios diciendo no es encantador Efraín yo digo ay señor pero por favor serio porque usted va a los profetas y usted dice ustedes son unos malvados ustedes son unos idólatras ustedes son unos adúlteros a ustedes los voy a juzgar oye que fue lo que pasó que Dios cambió que se humillaron y pidieron perdón y ahora Dios dice ay que encantador mi niño wow pero no es su falta de objetividad como sucede con los padres lo que le ocurre a Dios no es su abundante misericordia luego tenemos un caso como el de Acap Acap un rey malísimo casado con una mujer más mala todavía Jezabel y en un momento determinado Acap se humilla y Dios dice por cuanto se humilló no voy a traer el mal en sus días señor si fuéramos tú y yo dijéramos señor no le hagas caso ese tigre es malísimo otra vez me salió un dominicanismo ese hombre es malísimo o Manasés Manasés fue el peor rey del reino del sur de Judá 55 años malísimo y larguísimo el tiempo que duró 55 años pero que tan malo bueno que inducía al pueblo a sacrificar los niños pequeños en Moloc el ídolo o sea tú tenías un niño pequeño y decías vamos a sacrificar una locura pero que pasó al final de sus días se arrepintió y tú y yo casi seguro cuando vemos eso decimos ah si si es fácil verdad 50 años 55 casi 55 años haciendo mal y ahora al final tú te convientes ay que bueno es eso usted no ha oído a las personas hablando así de los creyentes pues mira yo no sé si es bueno o no yo nada más sé que la misericordia de Dios responde a la humillación a la confesión y al arrepentimiento y mientras tanto que bueno es que es así que bueno que su misericordia nos trae al arrepentimiento y podemos dar gloria a Dios por eso así que permítanme terminar con estas conclusiones y aplicaciones de un texto como este y de lo que hemos visto ahora en la mañana varias cosas deben ser obvias para todos aquí y por si no quedan claras las quiero aclarar de final en primer lugar si aquí hay alguien que dice ser cristiano pero tiene una vida oculta pecado sin manejar bíblicamente mira tú has elegido vivir de la manera más miserable porque habrá personas condenadas eternamente que al menos van a poder decir como uno de los ladrones en la cruz ustedes recuerdan lo que dijo uno de los ladrones mira nosotros a la verdad justamente estamos aquí padeciendo lo que nuestros hechos merecen hay personas que se van a perder pero ellos van a estar seguros que se perdieron porque si yo me perdí pero si pero hay otros que no hay otros que viven para el señor y tú tú dices ser creyente y entonces con pecados ocultos tú no estás ni en un sitio ni en otro eso es terrible esa es la vida más miserable conociendo la verdad no la cumples entonces no eres feliz ni aquí ni allí porque no eres feliz haciendo la voluntad de Dios pero tampoco eres infeliz pecando porque sabes que eres pecando y tienes una conciencia sensible y entonces pero si dices ser cristiano al mismo tiempo que vives una doble vida y no tienes sentido de culpa no, no, no yo sé que eso está mal pero eso a mí no me causa ningún problema pues tú no tienes razón para pensar que tú eres creyente es imposible que un creyente peca y se quede como que no ha pasado nada porque el Espíritu Santo mora en él y es el quien lo sensibiliza al pecado así que a los creyentes nos conviene tener nuestras cuentas al día con el Señor por tanto no debemos ser reacios a ser confrontados por otro que difícil somos cuando alguien nos llama la atención inmediatamente escudo defensivo pero espérate no nos va a defender o escucha porque posiblemente nos van a señalar algo que estamos haciendo mal y que no nos estamos dando cuenta y para quien es el beneficio para el que no lo está diciendo mire el que no lo está diciendo tenemos que apreciarlo porque se está corriendo el riesgo de que nosotros respondamos mal el beneficio es nuestro porque podemos enderezar lo torcido y corregir lo deficiente y eso es un beneficio para nosotros por eso es recomendable tener a alguien a quien rindamos cuenta tú eres creyente hay alguien algún amigo algún hermano tu pastor quien sea a quien tú rindes cuentas miren cuando llegan a mi oficina jóvenes y a veces llegan a mi oficina no solamente jóvenes hombres sino también jóvenes mujeres es menos común pero llegan que están lidiando con la pornografía entre todas las cosas que uno hace una especie de plan de ayuda una de las cosas importantes es búscate un amigo a quien tú le rindas cuentas ¿qué significa eso? bueno primero que tú te sientes con él y le digas estoy lidiando con esto ay pero que me da vergüenza más vergüenza debe darte pecar así que ya que tú lo estás haciendo dilo para que te ayude a librarte y cada cierto tiempo cada dos días ese amigo te va a decir dime ¿viste algo? y a veces uno se pone muy espiritual es que yo lo que hago tengo que hacerlo por el Señor eso está muy bien pero a veces a la oración hay que ponerle paticas para que caminen y a veces cuando tú sabes que mañana te van a preguntar y tú estás solo en tu habitación y vas a ver mañana fulano me va a preguntar ah pero yo le puedo mentir no pues si le vas a mentir entonces deja eso porque es para ayuda tuya tú sabes que fulano te va a preguntar tú tiras el celular porque te da vergüenza que te pregunte y por enésima vez tú le digas volví a caer entonces para eso es que estamos los hermanos para ayudarnos unos a otros ayudarnos unos a otros pero si tú estás aquí y tú nunca has venido ante Dios arrepentido de tus pecados y no has clamado a Cristo para que te perdone tú estás en una condición crítica tú necesitas la salvación que solamente Cristo puede darte una salvación eterna que nadie te podrá quitar y créeme cuando yo escucho jóvenes que entienden intelectualmente el evangelio y dicen que aparentemente entienden el evangelio y me dicen no pastor lo que pasa es que yo yo quiero primero vivir mi vida y entonces luego yo cuando sea más viejo yo me convierto lo primero es que no están entendiendo lo que el evangelio es ellos creen que la vida cristiana es una vida de santo aburrimiento ellos no están entendiendo óyeme es que no hay otra vida más significativa más con sentido más con propósito que la vida cristiana porque es lo que te capacita para vivir para el propósito por el cual Dios te creó el que vive sin Cristo es una vida sin sentido es una vida sin propósito es como el que corre tras el viento y a dónde que tú vas no sé estoy corriendo pero no sé ni para dónde porque Cristo no solamente nos da sentido nos da propósito nos da salvación nos da su ayuda y la verdad es que no hay ni un solo pecado de nadie que la sangre de Cristo no pueda perdonar por eso y termino con esto John Newton fue un creyente de siglos pasados muy conocido él vivió una vida muy desordenada no solamente entregado a placeres sino también esclavista él negociaba con los esclavos vendía hombres o sea terrible pero la gracia de Dios lo alcanzó y al final de sus días cuando ya estaba perdiendo la memoria alguien le preguntó ciertas cosas él dice mira yo no me acuerdo mucho yo solamente me acuerdo de dos cosas que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador eso es suficiente para vivir una vida que valga la pena porque todos aquí somos grandes pecadores aunque no hayamos tratado con esclavos aunque seamos moralistas el infierno va a estar lleno de gente buena usted sabía eso gente buena va a estar yendo al infierno buena a sus ojos buena a los ojos de los demás pero delante de Dios perdidos en sus delitos y pecados que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y que a los que no le conocen les abra su entendimiento y los atraiga hacia sí y a los que les conocemos que nos ayude a ser transparentes con nuestros pecados y tener el hábito de confesarlos apartarnos y seguir disfrutando de la vida abundante que Cristo nos dio desde el día que nos salvó vamos a orar alabado sea tu nombre Señor y gracias gracias porque entender tu misericordia y tu gracia es algo que no es posible del todo para nosotros pero al mismo tiempo cuánto nos alegra porque si fuera por lo que merecemos hace mucho tiempo que nosotros debimos haber sido consumidos pero Padre tu gracia y tu misericordia nos hacen vivir hasta el día de hoy tu palabra es la verdad y nos muestra quienes somos y quien eres somos pecadores necesitados y tu eres un Dios que has provisto salvación en tu hijo que la sangre de Cristo sea eficaz hoy para muchos esperamos y descansamos en ti gracias por tu palabra bendito seas en Jesús Amén Amén